¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se muere en la tarde sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se muere en la tarde sin sol? ¡Venta, Luis! ¡Venta, Luis! ¡Venta, Luis! Me vuelo lleno de mi amor nunca sabrá, nunca sabrá ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se muere en la tarde sin sol? ¡Sí! ¡Sí! del dolor. Y nuevamente la vida se va por un rumbo que no pasó. Y nuevamente la vida se va por un rumbo que no pasó. Por eso es triste dejar lo que un día empezamos con tanta ilusión. Nunca quisiera que me descanse una lágrima de mi voz. Nunca quisiera que me descanse una lágrima de mi voz. Me muero lejos de mi amor. Nunca sabrás cómo sabrás. Cuando llores en los cuartos ya ven, aunque sé que no te supe amar. Y mi destino es morir sin tu amor. Cómo muere la tarde sin sol. 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 Cómo muere la tarde sin sol.